Presidente, hubo mucha polémica con respecto a los gastos de representación que vino en el presupuesto 2016. ¿Cuál es su explicación respecto a esto? Sí, creo que hay una actitud de miembro de la oposición de desinformar y decir que los gastos de representación son parte del sueldo, cuando no es así. El sueldo del intendente lo fija la ley orgánica de las municipalidades y se pacta en una determinada cantidad de sueldos básicos. O sea, por un lado el intendente tiene su sueldo y por otro lado la ley permite que el intendente tenga un fondo asignado para gastos de representación. En épocas anteriores estuvo, el intendente saliente en su momento lo sacó, pero lo cual no quiere decir que no haya hecho gastos y lo haya imputado a otras partidas. Lo que nosotros estamos buscando en esto es un sinceramiento y que la comunidad sepa cuánto gasta el intendente en su representación en combustibles, en viajes, en comidas, en agasajos a gente que viene y ponerle un límite que antes no lo tenía. El intendente anterior gastaba en combustible discrecionalmente y no tenía que rendir sus cuentas. El intendente anterior gastaba en peajes, en viajes, en comidas, en almuerzos, en cenas, en agasajos y nadie podía ver su rendición porque se mezclaban con los gastos de la conducción superior o del presupuesto de cuentas corrientes. Hoy hay una transparencia que a algunos quizá les molesta, donde el intendente va a mostrar en qué se gastan esos fondos, que en definitiva son gastos de representación que hacen a la administración el día a día. Le pusimos un monto de un equivalente al sueldo, aunque la ley fija hasta siquiera que ni podrían tener un monto. Le pusimos ese monto para darle un valor y tenemos la obligación que lo hemos manifestado nosotros para darle mayor transparencia de que cada tres meses esos gastos, que no son el sueldo, sino son gastos, sean rendidos ante el Consejo Deliberante. La realidad le va a permitir al intendente mayor agilidad, me va a permitir mayor transparencia en las rendiciones, porque sabemos hasta cuándo es límite. Es decir, el intendente Darío Cuba no va a tener vales de combustible, que antes existían, no va a tener quien le pague los peajes, los va a pagar de esos gastos, no va a tener quien le pague una cena, un almuerzo, un gasto de representación, no va a tener quien le pague el traje, los zapatos, la reparación de su vehículo personal, porque sigo usando el vehículo particular y no el vehículo de la flota municipal, mi teléfono es el teléfono mío, no el de la flota municipal. Todos esos gastos hoy están transparentados y los gastos que se generen de viajes, de congresos o de representación del intendente en alguna reunión de acuerdo, de negocio, política, van a estar cubiertos desde ese fondo, cuando antes eran cubiertos de forma discrecional y nadie tenía ni siquiera la certeza de cuándo se gastaban, porque iban a parar a un fondo común, ¿no? ¿Qué articulación va a haber con provincia y nación, teniendo en cuenta que ya sabemos que hay funcionarios de provincia que se están poniendo en contacto con los intendentes? Sí, una articulación excelente, a ver, realmente desde las áreas de gobierno, tanto provincial como nacional, mediante la Subsecretaría de Asuntos Municipales, en el caso de la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, con Alex Campbell, trabajando en equipo y realmente se ha puesto a disposición ya desde el día 9, digo yo, desde antes que nos toque asumir y trabajando realmente como un equipo, como con Lucas Delfino, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Nación, ¿no? También articulando y trabajando como un equipo. Lo bueno que acá hay un equipo de trabajo, hay un equipo también regional, estamos trabajando en conjunto con el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, con el intendente de Luján, hemos tenido también una charla con el intendente de Moreno, Walter Festa, para trabajar en conjunto algunos temas que tienen que ver en lo regional, con el intendente de Las Heras también, y bueno, creo que nace una nueva forma de hacer política donde prime como siempre las coincidencias por encima de las diferencias, y donde el único objetivo sea el bien común por encima de los bienes particulares, más aún también por los bienes o los provechos sectoriales, ¿no?